Sí, gracias Francis, gracias Fulvio, Geryan, amigos televidentes, muchas gracias. Miren, hoy yo quiero compartir con ustedes un trabajo fílmico, un video que me envió un amigo. Me pareció interesantísimo lo que connota, lo que dice, y tiene que ver básicamente con el tema de la discriminación, con el tema de las razas, el tema de todo esto que hemos estado viendo, que hemos estado viviendo, con lo que ha pasado en Estados Unidos, con George Floyd y todo el resultado. Vamos a escucharlo, vamos a darle audio, escucharlo completo, por favor. Yo soy fotógrafa, yo nunca entendí por qué lo sé. Esa frase es mía. Bien. ¿Por qué traigo esto? Porque esa chica es fotógrafa, miren ahí la frase. Esa chica es fotógrafa, el fotógrafo tiene un ojo muy particular que no lo tiene todo el mundo. El fotógrafo cuando pone el visor en sus ojos, cambia, cambia su mentalidad totalmente y ve cosas que nosotros nos vemos. Bueno, tú puedes darme una cámara y decirnos, a ese escenario, tómale una foto y un fotógrafo al mismo escenario, tomarla y sé que va a tener una, va a extraer una imagen y una posición totalmente distinta. Va a sacar belleza de donde no hay. Entonces, esta chica, la visión que tiene es la visión de las razas. Dice, no hay diferencia, no hay colores, tú no eres negro y blanco, tú eres humano. Punto, sencillamente así. Yo fui aficionado a la fotografía, y bueno, lo soy realmente, y tuve uno de los mejores profesores que ha habido en los últimos 20 años en Santo Domingo, por ejemplo, Héctor Capelletti, un argentino exiliado económico que vino, fue a parar a San Francisco de Macorís por Radamé Polanco, que se conoció, lo conocí en Santo Domingo. Lo trajo aquí, hizo un curso de fotografía bastante completo, y yo fui uno de sus alumnos, y a partir de ahí hicimos una relación, y todavía somos alicate. Él se casó aquí, vive aquí. Bueno, el tema es, el tema es el siguiente. Si usted se pone a analizar, lo que esa chica dice es verdad, no hay razas, no hay diferencias humanas por el color de la piel. Porque de alguna manera, cuando usted se pone a analizar, si usted analiza las razas, nuestras razas, por ejemplo, la dominicana, el hombre dominicano, el individuo dominicano, todos tenemos un chin de todas las otras razas. Claro. De negro. Usted no sabe cuáles son los genes que tenían los indígenas dominicanos. Eso no se ha estudiado, eso no se ha analizado, Fulvio, ¿verdad que no? No. Pero es muy probable que nosotros… Nosotros sí tenemos, dentro de nuestros genes, un 7%, se estima, de un 3 a un 7% del contenido genético de nuestra… De indígenas amazonas, del Amazon, y radicado en Cuba, tradicionalmente era la ruta hacia el Caribe, y se quedaron aquí, hicieron raíces. Pero hay algo interesante, se hizo un estudio sobre las mezclas, cómo puede responder hacia las inclemencias, ¿verdad?, que hay en nuestro entorno. Y se demostró en ese estudio que las mezclas boricua y dominicana tienen una mezcla que puede responder mejor que cualquier otra mezcla a lo que son los avatares de la vida concerniente a la fortaleza de su sistema inmunológico. O sea, la idea de esto es básicamente lo siguiente, las razas se han mezclado a través de la historia, a través de los años, y uno no es exactamente puro, usted no es caucásico puro, usted no es amarillo puro. Y países como los Estados Unidos, donde hay tanta proclividad al racismo, todavía lo hay, aunque mucha gente diga que no, pero el hecho de que un blanco se pare del asiento cuando al lado se le sienta un negro en el tren, es un acto de racismo, definitivamente. Pero, en definitiva, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países donde queda todavía eso, la raza norteamericana, el pueblo norteamericano no es exactamente el pueblo autóctono de Norteamérica. Los norteamericanos son los indios, los indios, los siubs, los chillén, los piel roja, toda esa gente son los verdaderos norteamericanos. Llegaron otros y se apoderaron de la nación. Indudablemente que nosotros, como humanos, tenemos que hacer una reingeniería y recordarnos que todos, de una u otra manera, aunque usted crea en la Biblia, y si cree en la Biblia, con más razón entenderá que son hijos de Adán y Eva todos, o somos hijos de Adán y Eva todos, o si usted cree en los micos de Darwin, o sea, en la evolución, tendrá que entender que las razas se mezclaron y que, al final, todos somos lo mismo, todos somos iguales. Independientemente del color. Eso no importa. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado, por tu reflexión en razón. ¿Y qué pasa? Que cada cierto tiempo nos olvidamos de esa realidad y que somos seres humanos. Así es. Y debemos respetarnos como tales. Y fíjate, que de la única manera que se desarrolla el ser humano es en sociedad. Sí. Porque hasta los indígenas, que aunque no tengan contacto con nuestro mundo, con Occidente o con el modernismo, viven en una comunidad. Así es. Entre todos. Y como habitan. Hay aún etnias o grupos que no están a la vista o no han sido, como dicen, descubiertos por la humanidad. Pero existen. Sí, sí, están ahí. Bueno, vamos a los WhatsApp, Francis, a ver qué dice nuestra gente. Vamos para allá. Bien, Víctor Valdez.